Celebraron el Día de África con una mirada tan plural como las naciones que integran al tercer continente más grande del orbe. De su influencia en el mestizaje para el Caribe y su legado en la identidad de los pueblos que conforman parte de esta área, trasciende a una herencia desde los temas demográficos, históricos, religiosos y culturales. Representantes en la provincia del Instituto de Amistad con los Pueblos, miembros de la Asociación Hermanos Aís, Estudiantes y la Ciudadanía Cienfueguera, procuraron este espacio diverso en propuestas artísticas, así como en iniciativas relacionadas con esa zona geográfica. De esta manera, agazajaron el origen de una celebración que se remonta al 25 de mayo de 1963, cuando una treintena de líderes de diferentes estados africanos se reunieron en la capital de Etiopía para formar la Organización de la Unidad Africana, hoy conocida como Unión Africana, cuyo fin era unir al continente y acabar con el colonialismo. Viajaron como semillas, sembrando tierras y mares. Así transcurrió el Día de África, una jornada multicultural a la que se sumó la ciudadanía tras su paso por esta zona de la urbe Cienfueguera. Yusniel González y Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.